Amigos, es un gran gusto estar en contacto nuevamente con ustedes y con gran entusiasmo les compartimos que Argos Cursa está de vuelta. Así es, a partir del próximo mes de agosto de este 2021 y después de un periodo de receso a causa de la pandemia, estamos de vuelta en la programación habitual de cursos y por mi parte estaré con ustedes el día 12 y el día 31 y impartiendo el curso lo que todo contador, lo que toda persona debe saber acerca de los contratos y el día 31 estaremos hablando acerca de las actas de asamblea, dos temas de suma importancia y que frecuentemente son un poquito olvidados, un poquito descuidados estos temas. En cuanto a temas contractuales es de gran trascendencia que las operaciones que realizan nuestros clientes estén perfectamente soportadas a través de los contratos. Y en cuanto al tema de las actas de asamblea, pues es común ver que en las personas morales de nuestro país, en las empresas de México, pues frecuentemente tienen olvidada esta área. Así es que si usted nos acompaña en estos dos cursos estará recibiendo las herramientas necesarias para que incremente o fortalezca sus conocimientos en estas dos áreas. Para mí será un gusto enorme que nos acompañen el día 12 de agosto y el día 31 en estos dos cursos, el curso de contratos y el curso de actas de asamblea. Los espero. Muchas gracias.